¡Suscríbete al canal! La más reciente fotografía de Janet García cuenta con más de 239 mil me gusta y en ella está la conductora con los pies dentro de una piscina y un bikini rojo con puntos blancos. Fue a finales de julio cuando Douglas Martin dejó ir de sus brazos a la chica del clima porque no tenía tiempo para ella y necesitaba enfocarse en jugar videojuegos. ¡Suscríbete al canal!